Yo sé que ahora están diciendo por ahí Que nunca te habían visto tan feliz, ¿por qué será? Y sé, que desde que yo te llené de mí Las cosas han cambiado para ti Y dices que mi amor te matará Siempre ella me acusa Penetra su mente con locuras De hacerle revivir mil aventuras De darle un nuevo sol en cada beso Y siempre me acusa Y dice que soy parte de su vida Que ahora sí mi amor está perdida Por ella siento igual esa atracción Yo sé Que desde que yo te llené de mí Las cosas han cambiado para ti Y dices que mi amor te matará Siempre ella me acusa De penetrar su mente con locuras De hacerle revivir mil aventuras De darle un nuevo sol en cada beso Y siempre me acusa Y siempre me acusa Y dice que soy parte de su vida Y ahora sí mi amor está perdida Por ella siento igual esa atracción Siempre la amaré Más que a mí ser La amaré Será mi piel Como mi amor La haré vivir Y seré Siempre feliz Y siempre me acusa De dar la vida en cada beso Tu amor está todito preso Y siempre me acusa De penetrar tu mente y tu corazón Y siempre me acusa Y adorarte con ternura Y siempre me acusa Y que sin mí ya no puedes vivir Y siempre me acusa Que sin mi amor estás perdida Y siempre me acusa De darle un nuevo sol en cada beso Y siempre me acusa De hacerle revivir mil aventuras Y siempre me acusa De darle un nuevo sol en cada beso Y siempre me acusa Y siempre me acusa De sentir la llama de tu cuerpo Y siempre me acusa De entregarme a cada beso Y siempre me acusa De amarte más que a mi propio ser Y siempre me acusa Y que mi amor te mataría Y que mi amor te mataría Y me acusa Música